En el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, unos 200 países pactaron, aunque de forma no vinculante, un límite de entre 1,5 grados Celsius y 2 grados Celsius en el aumento de la temperatura del planeta para finales del siglo. Sin embargo, la Tierra ya registra un incremento de 1,1 grados Celsius. Es por ese motivo que la Organización Meteorológica Mundial advirtió que hay un 50% de probabilidades de que por lo menos en uno de los próximos cinco años la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente el límite inferior previamente establecido. Este umbral de 1,5 grados Celsius no es una cifra aleatoria, sino que indica el punto en el que los efectos del clima serán cada vez más perjudiciales, no solo para las personas, sino para todo el planeta, explicó el secretario general de Meteorología. En un informe emitido por este ente dependiente de las Naciones Unidas, se constató que el aumento de sostenido de las temperaturas por el cambio climático continuará en los próximos años. Por lo que advirtieron que mientras no cesen las emisiones de gases de efecto invernadero, el clima será cada vez más extremo, por lo cual señalaron que hay un 50% de probabilidades de que por lo menos en uno de los próximos cinco años la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1,5 grados Celsius los niveles preindustriales al límite inferior del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es más, según aseveraron los científicos, esas probabilidades se incrementan con el paso del tiempo. Las probabilidades de que el calentamiento global superara esa marca eran casi nulas en el 2015, pero desde entonces no han dejado de aumentar para el periodo comprendido entre el 2017 y el 2021. Se calcularon en un 10%, mientras que para el periodo del 2022 al 2026, ese porcentaje llega hasta casi el 50%, resaltaron los expertos. Incluso detallaron que hay un 93% de probabilidades de que al menos uno de los años del periodo comprendido entre el 2022 y el 2026 se convierta en el más cálido jamás registrado y desbanque al 2016 del primer puesto. Mientras no cesen las emisiones de gases del efecto invernadero, las temperaturas seguirán aumentando. En paralelo, los océanos seguirán calentándose y volviéndose más ácidos. El hielo marino y los glaciares seguirán derritiéndose. El nivel del mar seguirá subiendo y las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas. El calentamiento es desmensuradamente más acusado en el Ártico y lo que ocurre en esa región nos afecta a todos, describió el funcionario de la ONU. Para Noticias 12, Luisa Centeno.